Muy poco, muy poco. Más gente de afuera, universidades. ¿Y eso por qué tiende a pasar? Pasa en cualquier parte y cualquier grupo social en el mundo. Bueno, ya estamos esperando que llegue a Pilar, que es la que va a contar la historia. Aquí sea el más difícil. Pero hágale, hágale, porque si no, entonces no mantenemos la memoria. Pueden agarrar cada uno de los calendarios, ¿no? Ah, bueno, mira, este es el calendario, 19. Entonces, por ejemplo, aquí está doña Miriam, ella falleció el año pasado. Ella era la gestora de los diálogos. La señora de la micropresa, donde la tranquilaba a los niños, y hacía un trabajo muy importante con ella. Ella falleció, aquí están los diálogos. ¿Ya la vio? Sí, está frío. Esa también se llama Miriam. La que usted, con la que usted hablaron ahora. Luisito comunica aquí, mira, con Debbie. Este es de Dapo, hecho en la linterna. Así como lo que yo reconozco, lo que estaban preguntando. Ah, está, aquí está con la construcción, la construcción y la toma de... que les va, llega y los violenta. Ellos luego vuelven y construyen, y de ahí donde sale el museo. Entonces, es eso. Y por acá hay fotos más activos. En medio de la ruta, la memoria por si lo ve, estamos pues en la entrega de los calendarios. Los últimos calendarios que quedan. Para la gente que va llegando. Y aquí estamos en el programa que ellos tienen de crítica y pensamiento. Entonces, ahí estamos haciendo uno sobre el monobús. Y él, por ejemplo, conserva una tradición... ¿Cómo es que se llaman? Los que llevan las cosas así. Cargueros. Los cargueros. Hay un video en el canal donde se ve el recorrido. Él lleva una nevera que donaron aquí. Y lo lleva por aquí arriba. Y lo lleva a otro. Entonces, ¿para que lleven uno si quieren? ¿Cada una puede coger de uno? Sí, gracias. Claro. Yo quiero saber si es que no está. Ah, es que es como era una unidad de vivienda que iban a construir. No sé. ¿Para qué? ¿Sí me acuerdo? Y lo dejaron abandonado. No sé.